¡Uh! A todos, soy Fukumero, esto es Fukumero Gaming, estamos aquí un día más en la campaña de Gorbath con elfos. Ya sabéis, estamos en Mordor, combatiendo a esta, bueno, a esta facción junto a sus aliados, Khan, Unbar y Harad. Es lo mismo de todos los episodios, de estos últimos episodios. Estamos apoyando a nuestros aliados y nuestro objetivo es desgastar a Mordor, principalmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque al ser la más fuerte de las cuatro enemigas, las cuatro de las cinco, porque, bueno, de las cuatro en el sur, vamos a decir, porque realmente son cinco. También está Dorguldur, somos cuatro contra cinco. Y lo dicho, de las cuatro que hay en el sur, es la más fuerte y, por tanto, la que más está desplegando patrullas. ¿Qué quiere decir esto? En teoría, cuando, bueno, en teoría, cuando esto llegue a un nivel más estable, unos 3K junto con sus aliados, pues será más fácil ver ejércitos del resto de aliados. Pero ahora lo más común es ver a los de Mordor y es nuestro objetivo principal. Aparte de los dichosos Olohai que tienen. En fin, vamos a apoyar esta batalla. Todas las batallas que veamos las voy a apoyar. Todo lo que se pueda desgastar a Mordor, bienvenido sea. Así que, nada. Esta batalla, 24 ventaja. No supera ningún problema. Y, por cierto, estamos con el Wargo sin armadura, porque es lo mejor para matar a los Olohai. Un Wargo equipado me reduce la velocidad y, por tanto, la lanza no se pone en ristre. Sin embargo, sí que lo usaré de vez en cuando. Se ve que hay muchos arqueros. Obvio que la ventaja es muy ajustada o inexistente. Porque vais a ver que este, en cuanto reciba dos golpes o tres, siendo esta gente orco, será tres. Seguramente el Wargo va a estar tiritando, sino muerto. Oye, muchos orcos. No sé por los que están aquí, en todo el bulto. Esta gente no oye. Los orcos son un poco malos en combate. Esta espada es rapidísima. Vale, apenas me ha hecho daño ese con el mazo en el Wargo. Y, bueno, lo que dije en el último episodio. Llevamos ya una racha de combatir con esta poca vida. Estamos muy mal de vida, chavales. Pero, bueno. Victoria. A ver si poco a poco nos va curando Bolzog, que es nuestro healer. Y, nada, vamos a patrullar por esta zona, que es donde están las patrullas fuertes de Mordor. Le podría meter la misma Mordor ahí en la patrulla, de hecho, de 150, pero, claro. No, me voy a meter la boca del lobo, porque ya solamente me faltaría eso. Si me pillara una hueste, pero creo que debería. Vamos a hacerlo. Pero no me hace mucha gracia, porque como me pillé alguna hueste de Mordor, por aquí, el combate va a ser muy a nuestra contra y vamos a perderlo. Intentar desgastar a esta gente y luego volveremos y declarar en asedio algún campamento de avanzada. De nuestros aliados. Y, por supuesto, la espera de que los del norte declaren el asedio de los Gordor. Davad. Saca casi 3 Ks. Bueno, casi no. Realmente están más cerca de los 2 Ks que de los 3 Ks, pero bueno. 2.100, 2.200. Ya debería de preparar algún ataque. Bueno, batalla masiva, ¿eh? Ojito. Batalla masiva e igualada. Vamos a buscar un terreno lo más llano posible y sin árboles. Que nuestros arqueos salgan un buen trabajo. Este mapa está ligeramente bien. Ni siquiera he visto la cantidad de olos que traen. Pero me voy a quedar en este mapa, va. La defensiva en este terreno elevado. Caballería la quiero en el flanco derecha. Que hay menos árboles. Arqueo o salto de fuego. Y juntaos más. Infantería un poquito más al frente. Y arqueros más al frente. Tengáis full visión. Y yo voy a avanzar un poco. No hay naswool, me parece raro. Hay 2 holohai. Están muy avanzados. El resto de la tropa... Se ha quedado atrás. Vale, esto está bien porque van a ser carnes de cañón los trolls. Piñata. Espero llevármelos yo. Y la vida, uf. Nos hemos curado bastante. Creo que estamos en el récord en estos últimos episodios de vida. ¿Qué me los puedo llevar? Me llevo 2k y ahí luego ya mandamos a la carga. Aquí lo único malo que puede pasar es que el wargo se asuste y me deja expuesto. Ahí está. No me ha asustado. Lo que pasa es que... No yo le he atacado al troll y encima él me ha atacado a mí. Vale, este mapa es incluso mejor que el anterior. Así que mira, casi que lo agradezco. Que me haya tirado abajo. El wargo no está cojo. Lo único malo es que ahora el troll... Bueno, quizás no esté tan separado de la formación de infantería. Los trolls, ahora. Aunque parece que sí. Arqueros juntas más y poneros aquí. ¿Cómo les cuesta a la infantería? Bueno, a las unidades tomar las órdenes de los estandartes. Tiene que ser todo por el mapa de táctico. Tenemos hasta 4 líneas de infantería. En ciertos puntos de la formación. Vale, eh... Intenta llamar a esos trolls, eh. Antes la hemos cagado. Y fijaos. El resto de unidades están huyendo. Esas unidades en teoría no volverán a la facción. Sino que simplemente las pierde. Y vale, tenemos Nash Gun. Que ha dejado a Durgas fuera de combate. Muy bien. Bueno, está centro de un compañero. No, 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 no. Hostia, tío. ¿Qué ha pasado ahí? Tenía la lanza en ristre. El juego me está toleando. Y hemos ganado. Sin hacer nada hemos ganado. Bueno, sin hacer nada no. Muriendo yo unas cuantas veces. Pero no tiene sentido. Iba con la lanza en ristre. Y no he golpeado al troll. Vale, he ido muy de frente. En vez de ir muy de lateral. O sea, de... De dejarlo un poco mi derecha o mi izquierda. Pero, joder. Nunca me haya pasado eso. Y por supuesto, bueno, me quedas puesto al golpe del troll. En fin, pero como han oído muchas tropas enemigas. No quedaban orcos que combatís. Y nada, victoria. Y nivel 10 con Dunlan. Que ya no me hace falta. Los niveles con Dunlan ni con ninguna facción del sur. Únicamente con Gundabad. Y Mordos sigue creciendo todo. ¿Cómo es posible que siga creciendo si estamos reventándola? Dunlan ha bajado de poder. Eso me parece estupendo. Y bueno, Isengar ha crecido 40 puntos más o menos. Gundabad 3K. Montaña mística se mantiene. Pero Mordor crece y Dunlan cae. A pesar de que estamos haciendo un destrozo. No quiero combatirte en Osgiliath. No vayas a Osgiliath, por favor. No me jodas. No quiero combatir en Osgiliath. Es una mierda de terreno para combatir. Vale. ¿Esta batalla quién está ahí metido? Oh, 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 oh. Cuidado, sal de ahí. Uf, pero qué cojones, tío. Harad, Khan y Mordor. Mordor está muy tocada. Bueno, y Dolgul también está ahí. Y Khan está el jefe de facción. Que es Shibk Krukhmaur. Estoy pensando que, a ver, Khan, Harad y Umbar son facciones de una única ciudad. Podría mandar a mis aliados que se dieran, especialmente a Moria, un campamento. Pero es que no van a hacerme caso. Y ya sabemos que eso es Tabug, esa función. Tienen gente de Dunlan, apresados. Y este Dunbar viene por mí. Lo ha pensado mejor. Por lo visto. Voy a combatir aquí. A ver si llegó el tiempo. Para que veáis cómo está de complicar la campaña, chavales. Está muy fuerte todos. Y ahora que se han despegado las tropas de Khan y un poco de Umbar. Están desgastando un montón a mis aliados. Dunlan ha sufrido, al menos. Voy a intentar que hagan un asedio a Khan o a Umbar. Me da igual. A Harad no tanto. Por probar. Y realmente el objetivo debería ser Umbar. Lo que pasa es que ya sabemos que esa función es Tabug. La de mandar a atacar a mis aliados. Porque la probamos en la campaña de los enanos. Y no fue. Vale. Te caístes. Pantera al frente. ¿Qué es lo que viene por aquí? ¿Olohai? ¿Olohai? No es que no. Está tan separado que ha parecido olohai. Vale. Olohai. Por supuesto traen. Para variar un poco. Vamos a intentar hacerlo ahora bien. Cogemos un poco por el lado. ¡Oh! ¡Cago en la madre! Me ha esquivado. A ver. No sé qué me está pasando en este episodio. Que me están esquivando los trolls. Y por supuesto reventando. Ah, vale. Ahora ya está. Lo que antes había pasado. Que me ha dejado pillado. Ahora ha funcionado. ¿Qué cosas, tío? Vale. Fuera. A la carga todos. A la caballería que espere un poco. Y a los arqueros a esta altura. ¿Viene? Y nada. Por ellos. Pueden matar a las más orcos. Vienen dos oleadas de unidades. Eses que huían. O han llegado como refuerzo. Y el guardo ha sufrido golpe. Ahora ha perdido bastante velocidad. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hola! ¡Maldito! ¡Maldacido! Vale. Caballería la carga también. Ya está la infantil a la melee. Este es lancero. Vale. Voy a dejarme de los lanceros. En vez de ir a por ellos de frente. A veces soy un poco berserker. Luego me sorprende que muera, ¿sabes? Voy a intentar guiar por los que huyan. Se ha sido inteligente. Se ha estimado por mí. Lo obviaré un poco. Ahora ya no. ¡Mierda! Pues eso. Lancero de boca. Aunque no he visto la lanza. En mi defensa diré eso. Vale. Arquedos en la carga también va. Echo de menos esta ventana en el mod de... Juego de Tronos. No. En el mod de Geekokujo. Cuando mueres en Geekokujo no te dejan... Eh... Digamos que... Da órdenes a las tropas. Y en Flores, evidentemente, tampoco lo he probado. Porque ya sabéis que en Flores cuando caes... En batalla, pues... Juegas con otro personaje. Creo que Flores te da la mejor opción de todas. Ya no estar aburrido mirando, pues te deja jugar con otro personaje. Es yo creo que lo mejor. Aunque bueno, de vez en cuando también vuelve a ver batalla. Y no participa en ella. Bueno. Están huyendo. Un muerto por nuestro lado. Se nota que ese troll ya ha caído. Sin llegar a tocar tropas. Porque un troll... A mi ejército lo destruiría. Somos ciento y pico. Ciento noventa. Pero somos muchos orcos. Y los orcos ya sabéis que no hacen daño a los trolls. Pero que con una... Con una tos de troll. Vamos. Cogen el coronavirus y lo que no está escrito. Y se mueren. En fin. Continuamos. Vamos a capturar a estos. Y nada. Victoria. Vale. Podríamos intentar venir a por estos. Vamos a venir a Dunlan primero. Recrutamos tropas. Tenemos un límite de una... Y hace falta. Mejoras quizás a las unidades. Wolf War. Bien. Ya tenemos bastantes. Tenemos. Mejor dicho. Podríamos tener más. Esta gente es el top de Dunlan. Son los que traen lobos a la batalla. Y son necesarios de cara a los Olog High. Tienen que estorbar y hacer tropezar a los Olog. Vale. ¿Aquí cuántos hay hablando de ellos? No. Ah sí. Hay tres. Hay tres. Y en esta batalla son 300 unidades. Creo. Del enemigo. Pero están heridos. Vale. Hay una Mortal World Party de 133. El resto. Yo creo que si entre aquí me los cargaría. Con que caigan los Olog High. El resto es historia. Porque los Olog High hacen muchísimo daño. Y un bar aunque son bastante fuertes. Son 38. Si entro aquí me los cargo. Y soy capaz de crearme esos Olog. Por supuestísimo. No la cosa cambiará. ¿Llegamos a tiempo a la batalla? 12. Realmente quedan 2. Sacan 100. Pero yo creo que por estrategia se puede hacer. Y si lo hacemos vamos a hacer bastante daño. Oh. Un troll genial. Un troll de asedio. Bueno. Pues entonces yo creo que lo tenemos. Troll de asedio. Me hace falta tío. Necesito 2 trolls de esos. Pero tengo que usar a Isengar. Y que encima. Eso no me dé la misión. Tengo que buscar al líder de Moria. Para ver si soy capaz de convencerle de que vaya a asediar. Que podría. Tengo 100k de reputación. Que no se bugue. Y es una pena. Porque eso en la campaña del enano. De Rook. Se bugueó. Y aquí me da. A ver. No es que me da miedo hacerlo. Pero sé lo que va a pasar. Y la cosa no es que esté tan bien como para encima mandar es atacar. Si conseguiremos que acabase por ejemplo con un bar. Aquí se nos queda un 3 para 3 en esta zona. Y medio que se igualaría todo. Un bar. Digo un bar porque es la que está más apartada y menos protegida. Aquí hay un troll. Pero recordemos que son dos más. Así que esos vendrán por refuerzo. Y eso es una putada. Vale. El troll aliado está avanzando. A su ritmo. Vamos a dejar que sea el que entre primero. Pero vamos a intentar que no entre en contacto con el troll enemigo. Que vaya limpio al combate. O semilimpio. Si es que no recibe muchas flechas. En cuanto caiga este troll mando a la infantil a la carga. No, 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 no. No me expongas. Muchos arqueros. Ahora estoy expuesto a los arqueros y a la infantil enemiga. Los arqueros enemigos, mejor dicho. Vale. A la carga. Capitán Shagan. Tengo que buscar a uno de un bar que es el capitán. Ahí está. Creo que es ese de ahí arriba. Primero cargo. Bajamos la moral del enemigo un montón. Vale. Arqueros creo que van a hacer un poquito más. A esta altura quizás. Caballería a la carga. Caballería y lobos. Vale. Creo que el líder es este. No, ese es de Khan. Mentira. Mentira y gorda. Ese con lanza espero que no sea porque no me acercara a él. Y ese con alabarda es de Khan. Tampoco es. Vale. Aquí está la caballería liada. Vale. Cuando vengan refuerzos voy a apartar a la infantería. De nuevo. Bueno. Voy a apartar a todos. O voy a intentar... Ir a por los Ologs que vengan. Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. No me he fijado. Nos sacaban 100 antes, ¿no? Ahora nos sacan 60, 50. Vale. Yo creo que ha salido rentable. Esta primera tanda. Mira tico. Vamos a perder muchos Orcos. Llevo diciéndolo bastantes episodios. Pero estoy recomponiendo el ejército para que sea de Dunlang y de Uruks. Hi. Arqueros. Vale. Objetivo. Si ha aparecido otro Olog. Aquí voy a poner. Y el objetivo es ese. Buscarlo. No soy capaz de elevar mi vida en los combates a más del 50%. Vale. ¿Hay algún Olog? ¿Ha aparecido? No veo. Vale. Pues a la carga, ¿eh? De hecho, debería dejar que fuera primero nuestro... Nuestro troll para que haga el mayor daño posible en esta batalla. Y luego ya manda a la infantería. Debería ser así, pero bueno. Debería dejar al troll que... Que aguante con vida un poco de tiempo para... Que en caso de que yo no pueda, pues él se enfrenta a los Ologai. ¡Mierda! Caballería. De caballeros. Creo que en el grupo de caballería no cuenta los lobos. Así que vamos a sumar que hay cuatro más. Once. Caballería a la carga. Vamos a intentar buscar a esos arqueros que están en la primera línea. Pues hacer daño. Y me parece extraño porque es un barra que lidera. Y me parece raro que deje a los arqueros adelante. Si fuese mordo me lo crearía. Vale. Aquí me la he jugado bastante. Como digo, luego rejearé si muero mucho. Es que me da por una alabarda. Vale. Caballería a la carga. Infantería a la carga. Y arqueros los quiero a una altura... A esta altura, por ejemplo. Y estamos perdiendo bastante infantería, eh. De melee. Son orcos, lo sé. Es preocupante, pero estamos perdiendo muchas. En comparación a ellos, no tanto. Tontasgo se ha cargado un Uruk de Mordor. Genial. Cuidado con este. Vale. Este es que me puede joder. Llega el troll. A la melee. Hay que acabar con las picas. Si está en combate contra otro. Porque es lo que puede fastidiarme en batalla. Vale. Aparece un Olog. De hecho están los dos. Están stackeados. Mierda. Y el Wargo me lo han dañado. Me han dañado el Wargo. Mierda. Eso está mal. Vamos a intentar acabar con todas las tropas de infantilía posible. Antes de hacer un reset. No voy a por los troll. Porque es que con esta velocidad no puedo ponerme en ristre. Encima el Wargo se asusta. Este huye. Vamos a matar todo lo que pueda. Vale. El Wargo está tocadísimo. Arqueros. Me estoy jugando porque estoy dando órdenes en el mapa de táctico. Y hay un montón de arqueros. Este me sigue. A ver si puedo matarlo. Hay un toque. Tanto yo como el Wargo. Creo que me voy a dejar un poquito más alejado. No me dejes puesto el Wargo. Aquí está bien. Baja, 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 baja. Y vamos al combate. Hasta que aguante. Pensaba que lo había matado. A ese tío. Vale. El troll está a la melee. Nuestro troll. 89 han quedado de ellos. Más 25. Hay dos. 17 más 19. A ver. El número se está bastante bien. De hecho ya estamos por encima. Y seguimos con nuestro troll. Vale, bien. El nuestro, nuestro Wargo por cierto. No está a cojo. Tenemos más caballería para esta batalla. El sodio se va a alargar más de la cuenta. Como los últimos directos que hemos hecho de Warhammer. Vale, lo que no me gusta de este mapa es la zona de árboles que está por aquí. Veseado árbol. Y hay una unidad que estaba alejada. Esta está huyendo, creo. ¿Olog? Parece que son dos, ¿no? Estáqueados uno encima del otro. Si es uno, voy a poner. Lo malo son los arqueros. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Tiene que ir la infantería a la carga. Y comerse las flechas del enemigo. Yo ya no podía ponerse troll. Me intenta alejar para que me olviden esos arqueros. Y me pueda centrar yo en el Olojai. Que por cierto tiene a un soldado de Umbar de refuerzo. Con pica. No podía ser un arquero, no. Tiene que ser un piquero. Vale, vamos a poner. Pero me da a mí que vamos a joderla porque hay árboles detrás. Vale. Pero aún así, aún me hace falta en tres lanzazos. Y no me mola. Que esté... Se va hacia los árboles el cabrón. El siguiente golpe me voy a comer el árbol. Y me va a dejar vulnerable. Verás. Os apostáis. Vale, alquero creo que avanceos un poco más. Ahí no tienes fuego todos. Caballería a la carga ya. A ver si puedo... Mierda, es que aquí me voy a quedar bloqueado por unidades aliadas. Y este me sigue siguiendo. Vale, genial. Le he expuesto al warbo tontamente. Sabía que venía por mí. Me podía haber apartado un poco y no me había apartado. Estupendo. Bien, refuerzos. El último Olog. Vale. Uno menos. Nuestro todo sigue en pie. De hecho, ni siquiera llega a la melee. Arqueros. Avanzamos un poco más, eh. Va, genial. El frente lo hemos ganado. El frente está ganadísimo. Vale, falta ese Olog. Tío, lo que hay que liar... Lo que hay que liar para matar a los putos Ologs. Tú, de verdad. Sin perder unidades. Vamos a pasar por aquí. Genial. Genial nuestro soldado de run. Por primera vez lo veo combatiendo y no muerto en el suelo. Y encima ha ido por el tron. En verdad, ahora entiendo por qué está siempre muerto. Porque va a por lo más tocho. ¡Hola! Lo han tirado y no le he dado con la lanza. Vale, se lo han llevado bien. Me han quitado mil de experiencia. No está mal, aliados. Bueno, victoria por lo menos. ¿Cuántas bajas al final? Seis más las... No sé que había ahí enemigos. Vale. Lo he dejado stuneado. Seis más... No sé. No sé cuántos han caído antes. Sinceramente. Pero está muy bien. Los Uruhai, arqueros y los dulevinos se notan un montón en el ejército. Se notan la caída de tropas encima de la cantidad. En fin. Pero me gustaría tener un par de aquellos. Un par de otros de asedio. Nada más, chavales. Como siempre, digo si os ha gustado. Les comentáis, suscribíos. Y hasta el próximo episodio. Chao.